Amigos, volvió papá. Continuamos la historia de Cucharita, ¿por qué? Porque me apetece, así de sencillo. En mi canal, sí, es el tuyo, no. Callado y punto. Lo único que te voy a pedir es que le des al like, que te suscribas y que comentes, porque a YouTube le gusta mucho que comentes. Y like y sub, es una orden. Así que venga, nos vamos directos al FC25, no quiero reír más, por favor. Y continuamos la carrera de futbolista. Por cierto, próximamente, nuevo modo carrera de Van Poste Jr. Y vamos a empezar a hacerlo reconstruyendo y vamos a empezar también a ser DT's. Así que próximamente también, modo carrera manager. Continúen visualizando, porque se viene patrocinador del vídeo. Como ya sabéis, llevo tiempo colaborando con Eneba, que es patrocinador del canal. Y vengo aquí para recordaros, pues que si estáis en disposición u os apetece pillar el FC25, como lo tenemos por acá, ahora que estaba en azulito, lo vais a hacer comprando directamente el FC25. O si, oye, preferís hacerlo con una tarjeta de PlayStation, una tarjeta de Xbox, lo tenéis también para hacerlo de forma directa o directamente con tarjetas. Si tenéis algunos euritos en el monedero y no queréis gastaros todo lo que vale el juego, también lo podéis aquí comprar, la cantidad que queráis. ¿Cómo ahorras en Eneba? Pues mira, tranquilamente, una tarjetita de 25 euros la tienes por 20,62. Ya te estás ahorrando casi 5 euros. ¿Qué te apetecen tremendos juegones? Pues mira, pues es Silent Hill 2, lo tienes ya por 46 euritos. ¿Cuándo cuesta? 69 o casi 70 euros. Expansiones del diablo también, tiradas de precio. El Dragon Ball, el Sparking Zero, que lo está jugando todo el mundo. ¿Tú lo quieres, hermano? Pues aquí lo tienes más barato en Eneba.com. Así que, por favor, si te compras algo en Eneba, que sea con el código SAMUGALICIA que tienes abajo en descripción, porque me estarías ayudando mucho y estarías colaborando con el canal. Así que, sin más, muchas gracias a Eneba por ser patrocinador de este vídeo. Y ahora sí que sí, vamos a por el cucharito. Siguiente partido que teníamos. Estábamos con el Tottenham y vamos, creo que pichichis de la liga. No sé, vamos a verlo ahora mismo. Bueno, vamos pichichis de la Carabao y de la Premier no. Y el Sopita ahí está décimo tercero, no digo trece porque más me crece, cuatro goles en nueve partidos. Bueno, estamos a tres del líder, tampoco es mucho. Chil y poquito a poco a tirar por el pichichi. Por cierto, Ten Hag fuera del United, sonríe el fútbol. Adiós, calvos, siempre te recordaremos. Vamos contra el Coventry. Yo creo que es partido para meter un par de golitos y engordar las estadísticas que tenemos. Jugamos como Sopita. Bueno, ya no me acuerdo tampoco cómo íbamos a ser el equipo, sinceramente. Están pasando mucho tiempo entre vídeo y vídeo, yo lo sé. Acaba de pasar un gato por detrás también, pero seguro que no os habéis dado cuenta. Os pongo la repetición. Pero es que estoy ahora mismo en una etapa en la que tengo bastante curro. Y ya sabéis que YouTube actualmente no es mi primera opción de trabajo. Así que si quieres que no sea, pues apoya, tío. Recomiéndame a compañeros, dale like, comenta. Pues yo qué sé, lo que os digo siempre. Pero como no me hacéis caso, pues así estamos. Espero que en unos días ya esté más liberado. Lo que sí que me acuerdo es que teníamos por lo menos más opciones de meter goles. Hay mejores jugadas que antes. Pero vamos, estamos a mil años luz del juego del Atleti, del Cholo. O sea, jugamos 30.000 millones de veces mejor que en el Atleti ahora mismo. Lo que me fastidía es que no estamos teniendo tanta recompensa de goles. Tenemos peores números que en el Atlético, yo creo. Y recordad que nuestra intención es quedar pichichi en todas las ligas que jugamos. Nuestra intención es quedar pichichi. Entonces, en la liga quedamos pichichis. En la liga belga también hemos quedado pichichis. Y en la premier espero quedar pichichi también. A ver, ¿dónde están los listos? Los listos que dicen que tengo en banda. Toma. ¡Mano! No pita nada ese Arby. Hostia, cagadón, cagadón. Tiene que llegar el defensa. Llega el porterín. Hostia, llega el porterín y todo. Muy bien. Porterín, dámela que te la bajo. Mira, mira con qué clase te la voy a bajar. Bueno, ahora. Buah. Buah. Mucha clase, ¿eh? Mucha clase. No sirvió para nada. Buah, remonto. Míralo. La llevó. Pero es que no entra nadie, tío. No hay nadie. Toma. Por favor. ¡Man! ¡Sí! ¡Fútbol champán! ¡Fútbol champán! ¡Sí, señor! Que se nos esté atragantando el Coventry es malísimo, ¿eh? Dicen muchísimas cosas de nosotros y no precisamente buenas. Clonk. Listo. ¡Dámela! ¡Dámela! Vale. ¿Pero por qué la lanzo yo? Si es que no tiene sentido. ¿Y a quién se la estoy pasando? Si es que no salía nada. Tío, me apetece fumarme una de estas que digas tú. Pero qué fumadón. Pues no me la fumé tan bien. ¿Sabes? Pero una de estas de llegar y decir de tirar de 500 metros... Me fliparía, sinceramente. Voy a bajar un poquito más la cámara, tío. Me parece que estamos en tribuna. Vamos, por favor. Hay que descargar. Hay que hacerlo rápido, ¿eh? ¿Es buena? ¡Ay, qué buena era! Vale, vale. Tengo que buscar más esos pases. Vale. Cuidado que hay peligro, ¿eh? ¡Qué mal lo he hecho! ¡Dámela! ¡El diablo! Dios de mi vida y de mi corazón. No quiero poner la repetición porque no quiero buscarle un lío al portero rival. Quiero que siga teniendo empleo. Porque si ven lo que me acabo de cascar, le echan. Victoria facilita en la cara, Bawanda. Final de partido. Pasar de fase en el torneo. Espíritu de equipo a tope. Humildad. Y próximo partido contra el Manchester United, ¿eh? A ver, nuestro derbi es contra el Arsenal. Arsenal-Tottenham es un Barça-Madrid. Pero contra los grandes de arriba también. Me lo tomo igual. Simulamos. Y vamos a por el partido, tío. Contra el Manchester United, ¿eh? En casa. Vamos quintos. Decimotercero Manchester United. Hay que ganar. Hay que ganar y no tenemos que tener problema en ganar, ¿eh? Sin ningún problema. ¡Uh! ¡Buah, buah, buah! ¡Qué pupa! ¡Ay, no! ¡Qué malo el pase! Creía que venía mucho mejor. Digo, ¿qué pupa voy a hacer aquí, tío? ¿Cómo presiono? ¿Cómo presiono, tío? ¡Esta es de fe, tío! ¡Esto es de fe! ¡De fe y de presionar, tío! Cuando mis compañeros no presionan y estoy presionando yo. Y me creo que estoy corriendo haciendo el bobo. Esto es lo que tengo que hacer, tío. Recordar estos goles. Porque esto es de presión mía. Este gol es exclusivamente mío. Por creer, por ir a presionar y por esperar que haya un error del rival, man. Y la definición 10 de 10. God, hermano. Otro golito en liga. Llevamos 5 ya, ¿eh? En 10 partidos puede ser. Este es el décimo. El Pichis iba con 7, ¿eh? Así que... Mira, 5 goles en 10 partidos justos. Es que soy Jesucristo, tío. Tengo una calculadora en la cabeza. Por cierto, ¿qué año es? Que no sé. Hermano, por arriba. Te lo estoy indicando por arriba. El Manchester United es un drama, ¿eh? El Manchester United es un drama. Me molaría hacer un canterano del United. Un Beckham o algo así, ¿sabes? Intentar sacarles de la ruina. Pero es que... Da igual lo que hagas, tío. Es un drama. Dan ganas de llorar, ¿eh? Con lo que ha sido el Manchester United, hermano. Se están arriesgando mucho atrás. O sea, están tocando como... ¿Ves? Que la pueden perder ahí perfectamente. Dame. Guachi. ¿Quién viene? Protejo, pero tienes que tirar tú, hermano. No, por arriba. Buena. Es buena. ¡Qué paradón! Me podía haber metido hasta adentro, la verdad. Pero me ha podido. Me ha podido el hacer un gol bonito con efecto, ¿sabes? Que no llegase el portero. Va, en la segunda parte hay que mojar. Se puede hacer un doblete y un hack trick. Si nos ponemos en modo bestia, se puede también. Buenísima. Aquí sí, hermano. ¡No! Penal. Penal. Vale, perfecto. No sé qué pitó, pero penal. Genial. Vamos como lo celebra Humbertinho, ¿eh? Ay, sí que fue mano. Sí que fue mano, hermano. Ay, Tenja. Haz así que te vas. Es momento. De el sopita. Por toda la escuadraza, además. Madre. Cómo está Old Trafford, ¿eh? Como el patio de nuestra casa. Ay, quería que era Old Trafford, tío. Y no, estamos jugando. Madre, que le vamos a meter hack trick al United. Y me la pela. Toma. Joder, que pase tú. Pero estoy loquísimo, tío. Me voy a partir la espalda en una de estas, ¿eh? Nah, este mal ha cagado. Esta defensa no es tan rápido como yo. No es tan rápido como yo esta defensa, tío. Uy, pero qué pata más larga tiene. Metió la pata en el momento justo. Final de partido. Dobletito. Y pa' casa. Buena victoria. Y buenos dos goles para la lucha por el Pichichi. Y siguiente partido contra el Chelsea. Hostia. Vamos, calendario de la muerte, ¿eh? Buah, en Stanford Bridge, además. Qué cariño le tengo al Chelsea. Le tengo mucho cariño, tío. Por el modo carrera de Samu Galicia, el primero que hice. Como empezamos allí, le tengo mucho cariño. Nivel 37. Cuatro puntitos de habilidad. Duramos poco en el Chelsea, ¿eh? Pero le tengo cariño al equipo. Tengo como muy buenos recuerdos de aquella temporada que jugamos en Stanford Bridge. Logramos muchísimos goles, tío. Y nos reivindicamos mucho en Europa. Vale, tiros lejanos y potencia de tiro. Aquí ya no puedo subir más. Y de penaltis, es que tengo 87, ¿eh? Vamos full cabezazos, tío. O espera, mira. Creo que me voy a quitar todos estos de cabeza. De precisión de cabezazos. Porque teníamos 87 y tampoco nos ha hecho mucho, ¿no? Lo vamos a meter en pases cortos y visión. Efecto y visión. Más efecto y visión. Y una más de penaltis para tener 91. Y de 91 de media pasamos a... ¿A cuánto? A 90. Hemos perdido uno de media. Bueno, da igual. Creo que somos mejores ahora. Vamos a por el Chelsea, señores. Ay, no. Azul con azul, no, macho. Bueno, sí que se distingue. Sí que se distingue, tío. Pero si teniendo una blanca entera. ¿Por qué no jugamos de blanco entero? No entiendo esto que hace FIFA. Que para mí siempre va a ser FIFA, no FC, tío. Ay, Juan Feliz, que está Juan Feliz ahí. José Félix o Juan Félix. Joao Félix. Coño, ya no me acuerdo ni cómo se llama el tío este. Ha tenido una carrera que... Buah. ¿Qué decir? Tío, no estamos tocando bola, ¿eh? Y el Chelsea tampoco está haciendo nada con ella. Pero no hay manera, tío. No hay manera. Está el partido trabao. Y cuando voy a disparar justo me mete en culo, tío. Es que no hay sentido. No tiene sentido esto, ¿eh? No lo veo. Partido que no veo, sinceramente. Creo que va a ser un empatazo a cero o nos van a meter un gol churrero. No va a haber otro. ¡Tala! ¡Ay, señor! Nada, partido terrible, ¿eh? Partido terrible este. Manchester City, gol de Erling. No será Haaland y ya está. Y espérate que viene el pecho frío de Palmer. El que está congelado siempre, ya verás. Va, se viene, ¿eh? Es ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca. ¿Sí o no? Me meto dentro del área, ¿eh? Joder, qué malo soy también, tío. Estoy haciendo un partido horrible hoy. Hoy sí que sí y no hay excusa. Me van a cambiar ya, señores. Señores, se viene cambio. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos, tío. Horrible. Ya no estás en el campo. Lo sé. Simulamos el resto del partido y 0-0. Ha sido un partido horrible, ¿eh? Y Frenkie de Jong en el Chelsea también. Nada, pues nada. Ya está. Todo dicho. Bajo rendimiento en el partido. A ver, no os calentéis. Agradecemos el apoyo, pero que ha sido un partido malo. O sea, que no pasa nada. Que no está siendo algo que diga yo lo habitual. Y nuevo correo del manager que nos dice no sé qué. Nosotros no estamos convocados. ¿Por qué? Porque no está licenciada la selección de Colombia NFC. Pero sí. Luego, únete al club. Es una pasada. 100 pavos de juego. Luego no hay nada. Luego tienes que estar tirando de mods. Si quieres jugar con selecciones o en ligas de la TAM, ¿sabes? Muy bonito todo. Uh, contra el Everton. Bueno, vamos a por ello. Simulamos. Iría de partido. Ya verás. Ahora vamos a ser prime. Uy, qué pase. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Barra baja oficial. A remontar contra el Everton. A remontar contra el Everton, tío. Es lo que hay. No estábamos jugando tampoco muy bien los últimos partidos. Y se nota una barbaridad el cambio de nivel de ligas, ¿eh? La Premier cuesta, ¿eh? La Premier cuesta, tío. La Liga es un bajón en cuanto a nivel. Pero bueno, a ver si puedo poner corner o centrin. Nada, no llegó el man este. Lo hice muy mal. Esa carrera fatal orientada. Todo mío. ¡No! Hice lo más complicado, tío. Y luego delante del portero prácticamente solo me la falla. Que esa jugada fui 100% solo yo, ¿eh? Vamos, llegas. Llegas, presiona, tío. ¿De qué sirve que me desgaste yo presionando? Si luego los que tenéis que ganar no os lo ganáis. ¿Eh? Amarillo. Man, no te vayas. Solo te pido que no te vayas. Pero bueno. Pero bueno. ¡Sí, señor, tío! Va, va, va. Vamos a coger la pelota, tío. Me hago la de Lucho Suárez. Me da igual. Pero por lo menos, tío, rascamos un empate. No me jodas. Hemos merecido mucho más que este equipo, tío. Mira, mira. De primeras. Clonk. Intenta parar el portero. Y para arriba. Ya está. Sencillo y fácil a la vez. ¿Cómo sencillo y fácil? ¿Será sencillo y difícil a la vez? No sé. No sé. No me hagáis mucho caso. Minuto 87 y solo pienso en remontar. Mentalidad de megalodón, de tiburón, de ganador. Y espérate que viene, ¿eh? ¡Eh! Es que era la última. Me la tenía que jugar, tío. Uno a uno. Rescatamos un punto, pero bastante mal. Bastante mal. Esto no me sirve. Pritcher Romano. El Barça ha confirmado al Bayern de Múnich. Hemos dado interés por Rafinha. Simulamos. Y partido contra el West Ham. A ver, quiero ver si ha cambiado la clasificación de alguna manera. Se está a posición. Tenemos 20 puntos. Con 12 partidos, ¿eh? Hostia. Nos saca 11 el Manchester City, que es actualmente el líder. Pero a ver, no estamos mal. O sea, estamos literalmente a 2 de ser cuartos. Que un top 4 para el Tottenham es por lo que estaba luchando Mou, ¿eh? Y a 7 de ir terceros y segundos. Lo que se complica mucho es el campeonato, la verdad. Joder. ¿Cómo está el City? Empatados a puntos con el Chelsea. West Ham, que es contra el que vamos a jugar. 18. O sea, tenemos que ganar sí o sí, porque si no nos pasan y perdemos posición. Y mirad el Manchester United, chicos. Decimos esto, ¿eh? Comiendo mierda. Pero comiendo mierda Golda, además. 10 puntos. Mira las pompitas del West Ham. Cómo mola. Mira Darwin Núñez, tío. Y no me fui a Liverpool por este man, porque creía que estaba él. Bueno, a ver, el reto de Tottenham también mola. Porque sí que sí, el Tottenham necesita una figura. Encima se ha ido Huminson. Pues ya me dirás. Reviéntalo, reviéntalo, man. Reviéntalo. ¡Mátalo! Nada, macho. Fútbol de barro esto. 30.000 faltas ha habido ahí. Y la va a tirar Darwin, cuidado. No la enchufa, ¿eh? Aquí lo escucharon primero. No, la va a enchufar Darwin Núñez. No va a tener ningún tipo de sentido. Brahim ahí haciéndole la de arriba. Y Darwin no la enchufó. Lo sabía. Buah, cómo molaría saber tirar faltas. Otra vez las putas mierdas estas de las pompas. Cómo molaría saber tirar faltas, ¿eh? Ya parece poco a poco que le voy cogiendo el truco. Pero, joder. Coño de la madre. Se me ha reparado el dedo del mando. Y no es coña, tío. Joder. Tenemos, tenemos, tenemos una maldición. Chicos, hay que hacer algo con la maldición, ¿eh? Dame. Macho, como no meta ahora, no meto nunca, ¿eh? Este partido está perdido. Ya se lo voy diciendo. Me cubre Darwin, tío. ¡Eh! Ah, tiran directamente penal. ¿Pero había entrado o no? ¿Qué le pito aquí? No entiendo nada. ¿Le dio con el codo o qué? Banda. No sé a qué lado tirar. Buah, tío. Un poquito de presión sí que hay, ¿eh? Estoy convirtiendo bastantes penaltis y me gusta. Y cogemos una pelotita que esto lo voy a remontar yo. Ay, Darwin, ¿no? ¿No? Hostia, 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 Darwin, tío. Hostia, Darwin va volando en el FC, ¿eh? Va volando el perro. Se ha desmarcado con una facilidad. De locos, la verdad. Venga, a ver si hacemos algo en banda, tío. Nada, no hacemos nada. Nos come todo el mundo. Estamos cansados de presionar. No paramos de presionar. No paramos de lucharla. Para nada, tío. O mete un zambombazo ahora que queda un minuto. O olvídate. Y no tiene pinta de que la vaya nada. Ya está, olvídate. Final de partido, chicos. ¿O no? Espérate. Se viene, ¿eh? Pues, cuidado. Cuidado. ¿Qué le hemos tenido hasta el final? Chicos, no se puede hacer otra cosa, tío. Nos han reventado. Han sido mejores. No hay excusa. Derrota en el derbi. Pues sí que era derbi, entonces. Bueno, hacer una promesa a los aficionados. Os prometo que no va a volver a pasar. Ya está. Todo el mundo contento. Me ha escrito el representante que le eche un ojo a las ofertas que me pueden haber llegado. A ver, por el Tottenham podemos renovar. Que yo creo que vamos a renovar. Por el PSG no vamos a fichar ni de coña porque nos piden 33 asistencias así por la cara. Y de recomendaciones, el Chelsea viene a por nosotros pero tenemos que marcar 39 goles. El Leicester también viene a por nosotros pero no llegamos a las asistencias que piden. Crystal Palace no llegamos a asistencias. Y el West Ham que acabamos de jugar contra ellos tampoco llegamos desde goles fuera del área. Entonces de momento yo creo que no nos vamos a mover del Tottenham. También creo que tenemos un salario y un precio bastante elevado actualmente. Y que no todos los equipos se pueden permitir fichar actualmente a Humberto Cucharita. Entonces igual toca hacer un par de añitos o tres tranquilamente en el Tottenham. E intentar ganar un título con ellos. Que me parece bastante buen reto. Simulamos este entreno y vamos a por el Leeds. Lo malo es que con esta derrota habremos caído mucho de posiciones. Luego miramos la clasificación. Venga eh por favor necesito un poquito de movimiento en banda señores. Vale eh. No es mala. ¡Qué pita! ¡Falta! Hay falta para mí espérate. Señor, señor, señor. Sé tirar faltas ya eh. Confíen, miren. Va a puerta ya. Cuidadito que ya va a una puerta. Horrible eh primera parte. Somos una basura, tío. Actualmente somos una basura. Y no es coña. Horrible, tío. Horrible eh. A ver si puedo con este man o por lo menos... Hacer algo, tío. Por favor. Que no cuesta tanto. ¡Sube! Vaya pases. Es increíble eh. Que nos esté meando de esta manera el United en casa. Es increíble. Por favor. Que haga algo alguien de mi equipo. Vaya pases. Vaya pases, tío. Vaya pases, tronco. Olvídate. Olvídate. Ya está. Si encima sacan ellos, ya está. Se acabó el partido, tío. Qué asco de partido. Horrible, tío. Hay que hacer una autocrítica increíble, macho. Esto no puede pasar. A celebrar la Navidad. Si de cojones lo vamos a celebrar. En 13 días además. Y con derrotas. Yo creo que no hay mucho que celebrar. Oye, contra el Brighton tenemos que ganar eh. Si no ganamos contra el Brighton. Hay crisis. Nos ponemos el objetivo de marcar de lejos. Y veremos qué hacemos, tío. Pero no me gusta. No me gusta cómo está pintando la temporada. Vamos. Necesito un poquito más de ayuda, tío. Buen desmarque. Buen pase. Buena finalización. Las tres cosas que necesita para hacer un gol. Se celebra, tío. Se celebra. Volvemos otra vez a la lucha. Volvemos con gol. Volvemos a la lucha del Pichichi. Y no nos tenemos que descolgar de los de arriba, tío. Como mínimo, mínimo, mínimo cuarto. Y ya me parece muchísimo quedando atrás, eh. Pero es que el 10. El 10 no hace nada, tío. Lo hace todo mal. Ahí tenía que haber abierto a banda. Bueno. Ah, bueno, digo. Se viene el robo de penal. Bueno, espérate. Nos van a marcar de cabeza aquí. Nos marcan de cabeza, eh. Dámela. Man, tío. Dámela ahí. Que me iba solo. Vamos. Entrad, por favor. Que es que no entra nadie. Protegemos pelotita. Eso es. Vámonos. Por favor. Era buen pase. Era buen pase. Ahí no le puedo putear al 22. Vale. Vale. Doblete, niño. Sí, señor. Otra vez. A celebrarlo con la camarita, eh. Diego, le seguí de partidos. Pichichi, allá vamos. Ni de coña, ¿no? ¡Bum! Por intentarlo. Sí, señor. Qué bien se ha cruzado el 24, tío. Pero ya se la hicimos al otro defensa. Otra vez que sigo estando solo. Nada, nada, nada. Ahí el 10. Cierre más balones el 10. Madre del amor hermoso, tío. Yo creo que es la figura que necesitamos, tío. Un 10. Que vaya detrás de mí. Que me dé los balones. Y que haga algo, tío. Porque mira. Esto es lo que hace él. Podría haber aguantado ahí un poquito. Esperar a que me tirase el desmarque. Meterse adentro, tío. Yo qué sé. Nada, nada. Pues chicos, final de partido. Brighton 0-2. Tottenham. Doblete de Sopita. ¡Bum! Estamos bien perrón, eh. Sopita está ahora mismo en el primer puesto de la tabla de goles de la Premier. Somos pichichis. Conseguirá acabar la temporada lo más alto. Lo de que vaya a ganar tres pichichis seguidos, ¿qué sentido va a tener? Porque no va a tener ningún tipo de sentido, eh. Se viene partidito contra el Boró, que además es el último. Tenemos que meter hacktrick mínimo. No te digo, no te digo que voy a hacer Cristiano Ronaldo. Me voy a quedar pegado aquí a la defensa y voy a esperar a ver que haga algo el equipo. Porque no sé si soy yo el que rompe como juega el Tottenham, ¿sabes? Igual tengo que esperar que hagan ellos un poquito más. Me tengo que quedar un poquito más pegado, yo creo, eh. Y tengo que dejar de bajar tanto. Tengo que vivir aquí, que me den un balón, girarme y meter goles. Ya está. Es que además eso es ser delantero, punto. Creo que intento jugar demasiado para un rol que tengo que es girarme y disparar. Ya está. Como que en mi cabeza siento que soy MCO o que tengo que tirar yo de todo el equipo. Y no tiene por qué ser así. A ver, si recuperamos por aquí. Si me voy de este man, que no me fui, pues ya pintaba bastante bien la cosa. Toma. No vale, no vale. 32 tampoco vale. Estoy haciendo la criba para, si quieren que me quede, decir al entrenador directamente. Este man se tiene que ir fuera. Este, 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 este y este fuera. 8 fuera. Y me traes a los 8 fichajes que yo te pido. Mentalidad, eh, goat. Sabes, la cabra del equipo. Es decir, si yo quiero que continúe como las franquicias de la NBA. Michael Jordan diciendo al general manager. Este se tiene que pirar y me traes a este. Y dicho y hecho, tío. Y así se quedaba un año más y otro año más de anillo. La pita al final que está siendo un partido horrible. Chicos, 1-0 con la mínima. Pero bueno, ganamos por fin en casa. Que yo creo que la casa la teníamos mofada. En el estadio del Tejano hemos ganado poco, eh. Los cuartos de final de la Carbo contra el Liverpool. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente episodio. Seguramente terminemos de empolgada. Y veremos si pasamos a las semis de la Carabao, eh. Así que dale al like y suscríbete, por favor. Y ya está. No te lo pierdas. Adiós.